El marro y el señor de la silla, los huachicoleros detrás de la violencia en... En los últimos dos años, la violencia en Guanajuato se ha disparado hasta en un 160%. En enero del 2016 se registraron apenas 60 asesinatos, en febrero pasado sucedieron 156. ¿La razón? El llamado Triángulo de Guanajuato o Triángulo de las Bermudas, un corredor que va de León a los Apaseos y pasa por Salamanca, Irapuato y Celaya. En este corredor pasan ductos de petróleos mexicanos Pemex, fuente principal de los huachicoleros. Datos de la paraestatal colocan a Guanajuato como el estado con mayores tomas clandestinas de combustible. Tan solo los primeros 11 meses del 2017 se registraron 1696 puntos de ordeña en la entidad guanajuatense. Este triángulo es disputado por dos grupos del crimen organizado el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG. El Cártel Santa Rosa de Lima hace referencia a la localidad del mismo nombre ubicada en el municipio de Guanajuato. Ahí nació la organización, la cual se ha expandido en toda la entidad e incluso en partes colindantes del estado con Querétaro y Michoacán. Esta relativamente nueva organización criminal se dio a conocer octubre pasado, cuando en un vídeo varios hombres armados y con el rostro cubierto. En la grabación, se muestra un sujeto al frente del grupo amenazando al CJNG, se trata de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Sobre El Marro se sabe que fue detenido hace 10 años, en 2008, acusado de robo y delincuencia organizada, pero logró su libertad luego de pagar una fianza. Si bien, el robo de combustible es lo que más le deja al Cártel Santa Rosa de Lima, también se dedican al narcotráfico y al robo de transportistas. La amenaza que El Marro lanza en el vídeo se debe al avance de la organización criminal proveniente de Jalisco, la cual es liderada en Guanajuato por Francisco Cerda Guillén, alias El Señor de la Silla. De acuerdo con la Procuraduría General de la República PGR, el único cártel que identifica con presencia en Guanajuato es el CJNG. El CJNG es uno de los cárteles de la droga que se han introducido al robo de combustible, Guanajuato y Veracruz son las principales entidades donde realiza este delito. El Marro y El Señor de la Silla han mantenido una disputa por el territorio del Triángulo de las Bermudas, una guerra que ha provocado el derramamiento de sangre en las calles de Guanajuato. En el último año fueron asesinadas 1.084 personas, mientras que en el primer bimestre del 2018 hubo 328 casos de homicidio doloso. Esto significa un promedio de 100 asesinados al mes, 3 muertos al día. La presencia de estos cárteles también se ve reflejada en las denuncias por narcomenudeo, delito que prácticamente se duplicó en Guanajuato, al pasar de 3.684 casos en 2016 a 6.567 el año pasado. Mientras que los dos primeros meses del año se denunciaron 1.436 casos de narcomenudeo.